En suma, la organización que siga la democracia AC, cuya representante fue candidata a diputada federal por Morena en 2021 y a la que los representantes de ese partido se han referido en esta mesa como compañera, cometió un doloso fraude al presentar 15 mil firmas de personas fallecidas como apoyo a la revocación de mandato. ¿Cómo pudieron obtener no sólo los datos sino las fotocopias de credenciales para votar de 15 mil muertos? Quizá con acceso a los datos de quienes controlan programas sociales. Si la fiscalía especializada en delitos electorales actúa conforme a derecho y abandona su letargo, deberá haber condena penal para quienes usaron fraudulentamente tantos datos del padrón electoral. En el México autoritario de Viejo Cuño en el siglo XX, antes del IFE y del INE, había muertos que supuestamente votaban por el candidato a presidente del partido oficial. En el autoritarismo de nuevo cuño del siglo XX, se pretende que haya muertos que firmen a favor del presidente, tan tramposos unos como otros. Por fortuna, hoy el padrón electoral está en manos de una institución autónoma y no de gobernación. Eso nos permitió detectar esta modalidad de fraude electoral, impedirla y sancionarla. Mi voto es a favor del proyecto. Muchas gracias.